Música Diferentes visiones, grandes debates e importantes decisiones. Senado de la República, donde se vive la democracia. Música Por fin logramos que pasara ya en primer debate la ley del feminicidio y que empieza el trámite legislativo, ya que esta es una aspiración que tenemos hace mucho rato. Es que hemos dicho con claridad que si Colombia quiere de verdad asumir lo que significa la prevención, la promoción y el cuidado, la protección de lo que significa la violencia contra las mujeres, hay que tener el impacto que esta tiene sobre la sociedad. Y la única manera de que tengamos conscientes del impacto es conociendo las cifras que son contundentes. 1.444 asesinatos de mujeres por su condición de ser mujer. Violencia que ejercen los esposos, compañeros, excompañeros, agresores desconocidos que luego de haber perpetrado la violación sobre sus cuerpos, luego de haber intimidado o coaccionado su libertad, asesinan a las mujeres por el hecho de serlo. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco. Música Música